¡Así salvé mis ojos de tener cáncer! ¡Qué bendición esta receta! Mezclaremos 250 mililitros de kéfir, más una cucharada de avena y una cucharadita de semillas de chía y una cucharadita de miel pura. Tanto el kéfir como la avena son ricos en una variedad de vitaminas y minerales esenciales para la salud ocular, como la vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc y selenio. Estos nutrientes son fundamentales para mantener la salud de los ojos y fortalecer el sistema inmunológico, lo que nos puede ayudar a prevenir el desarrollo de cáncer ocular. Estas diminutas semillas de chía son una potencia de ácidos grasos omega-3, específicamente ácido alfa-linoleico. Los omega-3 son conocidos por sus efectos antiinflamatorios, reduciendo la inflamación en todo nuestro cuerpo, incluidos los ojos. Además, los estudios han sugerido que los omega-3 inhibirán el crecimiento de células cancerosas en varios tipos de cáncer, incluido el cáncer ocular. Los antioxidantes presentes en las semillas de chía protegerán las células de los ojos del estrés oxidativo, previniendo así la formación de células cancerosas. Dejaremos remojando por 30 minutos. Vamos a triturar contenedor de 15 a 20 frambuesas. La inflamación crónica en los ojos puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer ocular y otras enfermedades oculares. Los compuestos antiinflamatorios presentes en las frambuesas nos ayudan a reducir la inflamación en los tejidos oculares, lo que contribuye a mantener un entorno ocular saludable y a prevenir la proliferación de células cancerosas. Siguiente paso. Colocar en nuestro vaso la primer mezcla. En seguida añadiremos la capa de frambuesas trituradas hasta llenar completamente. El nervio óptico es crucial para una visión saludable, ya que transmite señales visuales desde la retina hasta el cerebro. Las frambuesas contienen compuestos como el ácido elágico, que ha demostrado proteger las células del nervio óptico del daño oxidativo y la inflamación. Al fortalecer y proteger el nervio óptico, las frambuesas van a prevenir el desarrollo de enfermedades oculares relacionadas con el cáncer. La córnea es la capa transparente en la parte frontal del ojo, que protege el iris y la pupila. Mantener la salud de la córnea es crucial para una visión clara y nítida. Los antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en las frambuesas nos ayudan a proteger la córnea del daño causado por radicales libres y la inflamación, previniendo así el desarrollo de condiciones que aumentan el riesgo de cáncer ocular. Ya podemos comer. Receta número 2. Se remojará por 20 minutos 40 gramos de copos de avena con 120 mililitros de agua. Los beta-glucanos en la avena mantendrá la presión arterial bajo control, contribuyendo a la salud ocular y potencialmente previniendo complicaciones relacionadas con el cáncer. Siguiente ingrediente. 150 gramos de frambuesas. Los antioxidantes en las frambuesas como la luteína y la sexantina protegen la retina del daño oxidativo y a su vez reducen el riesgo de enfermedades oculares como el riesgo de cáncer ocular. Una manzana verde. Los antioxidantes y otros compuestos bioactivos presentes en las manzanas verdes ayudan a mantener la salud de los vasos sanguíneos en los ojos. Los vasos sanguíneos saludables son importantes para proporcionarnos oxígeno y nutrientes a los tejidos oculares, contribuyendo a mantener la función ocular adecuada y reduciendo el riesgo de enfermedades que podrían predisponer al cáncer. Las manzanas verdes son buena fuente de agua y electrolitos, manteniendo la hidratación de los tejidos oculares y promoviendo la lubricación ocular. Una adecuada lubricación ocular es importante para prevenir la sequedad ocular y reducir el riesgo de irritación y daño en la superficie del ojo, lo que a su vez va a prevenir condiciones que aumentan el riesgo de cáncer ocular. 20 gramos de arándanos rojos. Agregaremos en la licuadora junto a los demás ingredientes. Es momento de colocar 3 cucharadas de la avena remojada con agua que hicimos en principio. Asimismo añadiremos una cucharita de miel pura más 80 mililitros de agua para licuar por algunos minutos. Una vez tengamos el licuado, podemos tomar un vaso durante el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!